¡Oh! ¡Enorme! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! ¡Esto ya es un rujazo! ¡Wow! Muy buenas, grandes viajeros. Estoy en Tenerife y juntos vamos a conocer parte de la isla. ¿Comienza? ¡Qué gran viaje! He recibido una invitación por una parte de una empresa que se llama Flipa Aventura que tienen actividades acuáticas con una Zodiac y con un barco. El barco es este que te estoy mostrando y se utiliza para alquilar por días o por semanas. De hecho, hay gente que lo ha alquilado durante semanas. Se han quedado cuatro personas de la misma familia en el barco como si fuera el hotel. Una semana alquilaron un coche y tienen pues todo el muelle, tienen restaurantes aquí atrás, tienen panaderías, tienen absolutamente todo y lo mejor es que tienen aquí a Santa Cruz de Tenerife a ocho kilómetros solamente. Es una buena opción, unas vacaciones totalmente diferentes y tienen todo tipo de actividades. ¿Por qué? Porque el barco se utiliza para quedarse, pero también tienen la Zodiac para hacer todas las excursiones. A ver, que estoy de contra luz. Para hacer todo tipo de excursiones, actividades acuáticas, ver delfines, ver ballenas o simplemente esquiar o hacer surf con las crestas de la ola del barco o de la Zodiac en este caso. Te invito a una nueva experiencia y una nueva aventura. Y esta es la Zodiac de la que hemos estado hablando. Marco. Hola Marco. El capitán. El capitán. El capitán. en esta área de aquí había unas casas que de toda la vida de siempre y se las han tirado últimamente que fueron muy polémicas porque estaban muy pocos metros del mar pero prácticamente todo está igual bueno pues ese bar de allí por la noche la iluminan con luces indirectas y bueno te tomas una copa aquí viendo al mar la verdad que está en una zona estupendo buscando los delfines y las ballenas cuando suelen haber gaviotas es porque hay peces cerca habitualmente cuando voy en el ferry me encuentro con muchas gaviotas juntas hay muchos delfines hay un montón de delfines pues saltando por el mar una pasada pero vamos a ver si tenemos suerte hoy le mandaron unos whatsapp a las ballenas pero por lo visto no tiene el doble check activado así que dice que no tienen cobertura cortaron el teléfono por falta de pago nada más que por el paseo ya vale la pena estar aquí no se vean las ballenas no se vean los delfines pero se ha compartido un momento con los amigos un paseíto yo en una sodia nunca me había subido la verdad aquí hay 2500 metros de profundidad vamos a ver cómo está el mar de oscuro bueno que no se diga nosotros vinimos a las citas puntuales pero las ballenas no quisieron venir y la filo delfines tampoco la prueba de fuego para la cámara la cámara es una pasada yo me siento una montaña rusa y la cámara tranquilita ah DELFINES DELFINES ¡Hola! 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 ¡Ya te puedo! ¡Míralo cuánto! ¡Cuánto! ¡Está lleno! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¿Cuánto? ¡Mira, mira, mira! ¡Me di un segundo! ¡Pero mira cuánto! ¡Pero mira cuánto! ¡Mira, mira! ¡Pero está lleno! ¡Lleno! ¡Pero lleno, llenísimo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chico! ¡A saltar aquí, mis niños! ¿Cómo que? ¡No, no! ¡Ni te muevas! ¡Ay, dame mi móvil! ¡Voy a... ¡Ni te muevas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cuánto! ¡Impresionante! ¡Para dónde mira! ¡Para dónde mira! ¡Mis niños! ¡Qué bonito! ¡Son dos! ¡Sí! Son dos, por favor! ¡No hay ballenas, pero hay miles de delfines! Mira, 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 mira Es que se fueron todos para allá, mira Oh, qué bonito Mira, 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 mira Dios mío, qué lujo ¿No podemos parar de mirar? Mira, mira, qué bonito, Dios Por Dios, qué bebé Por Dios Son chiquititos, sí Mira, ¿lo grabaste? No sé Dios Oh, qué fuerte Míralos todos pegados al barco Están aquí, están aquí, míralos, míralos Hola 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 Qué increíble Mira, mira, mira Están aquí, míralos Aquí es donde hay que verlo ¿Dónde está la ballena? No me lo puedo, bueno, ya sé Ahora sale, ahora sale Tiene que esperar un par de minutos Ahí enfrente hay una ballena grande Una ballena Oh, qué lindo Sí, me he enfriado toda la vida Oh, enorme Dios, qué fuerte Vamos, espalda el sol Guau Dios Los delfines Es enorme No, van rapidísimo La ballena de frente Corre, corre Corre, corre Mírala, mírala, mírala Ahí, ahí justo Es enorme Es enorme Es enorme Delante, justo Así, de frente Ahí Ahí, ahí está la ballena Mira, mira, sale Mira, mira Mírala, mírala Mírala, mírala Oh, enorme 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 Sí Mira, enorme Mira, enorme Mira, mira Qué pasada Mírala, mírala Mírala Esto no se ve nunca, Juan Esto es increíble Mira, mira Detrás viene otra Aquí, viene la cría Detrás Joder Mírala, mira Qué grande Óyela, óyela Sí Todos coincidimos en que fue una de las mejores experiencias que habíamos tenido en años Una experiencia que hemos podido compartir entre amigos y junto con la naturaleza y los animales Realmente, les deseo que todos puedan tener esta experiencia y vivirla, porque realmente vale la pena Vamos, vamos, sí, vámonos Maravilloso Ha sido Hoy, 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 hoy El camino Ahora vamos a entrar al puerto, porque ya se acabó la travesía y la verdad que tuvimos muchísima suerte Bueno, una suerte pero tremenda Ellos me cuentan que llevan un año buscando los delfines y las ballenas y bueno, no los habían visto Delfines sí, pero las ballenas no las habían visto. No sé qué se verá en el video, espero que se vea bastante. El día el color no ayuda mucho para diferenciar entre la ballena y el mar. Un color muy similar. Ya estamos entrando al puerto. Con la emoción y el subidón de adrenalina olvidé por completo despedir el video. Te voy a pedir que por favor dime qué opinas sobre los zoológicos y los animales en cautiverio. Así que deja aquí abajo todos tus comentarios acerca de eso. Y muchísimas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y darle a like. Hasta el siguiente video. Si te ha gustado este video compártelo en todas tus redes sociales. Dale a like y suscríbete. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Que Gran Viaje.